De acuerdo, Alexis. En el programa Hora 25, Andrés Carrión se impuso a gritos con el invitado Fernando Casado, analista político. TEMA POLÉMICO Aquí el que manda soy yo, y tú te sometes a mis indicaciones, dijo exaltado el periodista Andrés Carrión al analista Fernando Casado en su programa Hora 25, que se desarrolló al culminar el debate presidencial la noche de este domingo 21 de marzo. La escena se dio luego de que Jorge Ortiz lo interrumpiera reiteradamente y de forma grosera, Casado durante su intervención. No habría aceptado la invitación de usted por los que son más cínicos. Y además, fue muy fanático. Está usted insultando, está usted... Ese es el problema, así no vamos a acabar con la polarización. Y así son personas como usted que son lasistas. Yo, por ejemplo... ¿Por qué, Gran? ¿Por qué asegura eso? ¿Por qué asegura eso? ¿Por qué asegura eso? No me... No me... No me... Por usted lo ha expresado. Mira, cuando... ¿Cuándo lo ha expresado? Por favor, señor Ortiz, déjame que yo termine de increpar, deje de increpar, deje de increpar, deje de increpar. Señor, deje de increpar. A ver, perdón. A usted, usted no le increpó a mí cuando dice que soy asista. Por favor, conténgase, conténgase. Yo sé que ustedes tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos, pero... Señor Ortiz, ¿qué le vas a decir? No, pero se aclaró un ratito, rápidamente. No, no lo va a hacer, porque se está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo... No, 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 perdona, pero yo lo le he interrumpido cuando le he dicho lo que ha querido. Ok, entonces, ya. Gracias, Andrés. Pero, perdóname, aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú te vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que... Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname, perdóname. Así tampoco, Andrés. No, no, es que aquí yo pongo órdenes aquí. Él me está increpando, Andrés. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. Y esa que viene con ese tono, y yo soy el moderador. Y nadie te lo está discutiendo. Tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. Póngase el rol y ahí está, me está dando. Moderador. Moderador. La palabra lo dice. Sobre esto, Alexi Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Siete de la mañana con veintisiete minutos. Yo simplemente quiero nuevamente hacer un llamado a ustedes a que se mantengan críticos, y críticos también con el periodismo. El periodismo tiene que ahora en el país replantearse, reformularse, creo yo, sobre cuál es nuestro rol en la comunicación. Bueno, probablemente en este espacio hemos tenido la oportunidad de dialogar y de conversar en varias ocasiones con analistas, con comentaristas, con actores de la política en general. Y cuando hablo de la política quiero hablar también de los temas sociales, de los temas económicos, etcétera, etcétera. Con los que probablemente no podemos estar de acuerdo. Pero a los que nunca, a los que nunca, les vamos a tratar con descomedimiento y con descortesía. O peor todavía, con mala educación, con prepotencia y con autoritarismo. Ni siquiera en este espacio mando yo. Como para decirle eso a un invitado. Estos periodistas, que les dicen a sus invitados, fíjense ustedes, ¿no? Qué nivel de anfitriones. Tú te vas a someter a mis indicaciones y a lo que yo te diga, son los mismos que durante 10 años a Correa le dijeron que era un tipo autoritario, totalitario, un tiranuelo, un dictador. Le decían al presidente que ganó 14 elecciones, que tenía unos niveles de popularidad impresionantes, y que gobernaba un país. Ayer un conductor de televisión le dijo a su invitado, aquí mando yo y tú te sometes a lo que yo te digo. Quien le estaba interrumpiendo a Fernando Casado es Ortiz, el mismo sujeto del cual circuló un video la semana pasada, en donde se mofaba y se burlaba, endosándole un supuesto video porno falso a Marcela Guiñaga. Era de él a quien me refería en el comentario del viernes anterior. Esta gente es la que pretende darles a ustedes y a mí clases de moral y de ética. Andan demasiado nerviosos. Yo no sé por qué, pero andan demasiado nerviosos. Y ellos que amenazan y que ponen en su sitio y que son autoritarios y que son prepotentes en su programa de televisión son los que andan diciendo que Correa quiere venganza y que quiere venir a matar. Fíjense ustedes nomás en la contradicción. Pero ya también es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? O seguimos tolerando esas posturas antidemocráticas, porque además en un espacio de debate, de entrevistas, de análisis, ¿para qué invitas a una persona que no piensa igual que tú para eso o para escuchar? A mí me encanta escuchar a personas que no coinciden precisamente con mis ideas. Así hasta me alimento. Puedo analizar más a profundidad si probablemente mis convicciones, mis principios o lo que yo creo puede estar mal o corregir. Esa es la democracia. Voy a citar una frase además que ustedes, los periodistas que nos dan lecciones todos los días a nosotros, la vienen repitiendo desde hace 14 años. Sin periodismo no hay democracia. Pero ese periodismo es lo peor que le puede pasar a la democracia. Ese periodismo que no respeta las ideas de los otros. Ese periodismo intolerante. Ese periodismo que arrastra a los vigilantes de tránsito.